Buenas a todos chicos bienvenidos a mi canal en el video de hoy se viene el nuevo capítulo de Villatuber chavales hoy vamos a probar unos cuantos dinos que tenemos vale y algún que otro nuevo por ahí que ahora os enseñaré vale y bueno se vendrán cositas vale he estado farmeando fuera de cámaras y tengo unas cuantas flores así que me gustaría de hacerme con algún dino ya veré si se lo compro a los oscuros se lo compro a los celes porque ahí tiene ambos tienen dinos que me interesa vale y me gustaría hacer comercio con ellos vale así que a ver qué tal el capítulo de la copeta chicos tengo un delinuchus marico otro también esto tranquilos este bicho no es que lo haya terminado yo vale os acordáis que carjavi tuvo que también son unos cuantos dinos pues hemos estado haciendo crías y tal hemos hecho unas cuantas vale hemos hecho unas cuantas buenas y ahora que digamos que nos sobran incluso así que los tenemos como en plan de o adopción vale por parte de la tribu que si se las quiere quedar la gente de la tribu y están para vender vale y yo he adoptado uno yo he adoptado a la mami inicial vale la mami inicial porque hay otras mamis pero ya son crías que las he dejado ahí por ahora vale pero yo me quedo con esta vale por si me la matan o hago algo digo bueno no deja de ser la mami inicial vale que está más flojita vale porque tenemos otras crías más tochas y bueno no sé bien con el tor por meta y tal la tengo que probar la verdad tengo que probar la este bicho es que se tira se tiene que bajar a pesar que había hecho hay un hecho no que fue mi torre a este bicho que hace fuego este bicho de fuego el poiso en poiso que hacemos 700 no le metemos torpor vale los poiso no le hacen no le meten torpor a los elementales vale a mí lo que me preocupa es que no me duerba a mí ahora no estamos muy allá vale probando los bichos ya sabéis que ando jodida de la mano vale ando un poquito mejor la verdad es que ando un poquito mejor llevo ya como 3-4 días con la mano vendada vale estoy mejor pero igualmente estos bichos no se pueden cambiar pero si vale oye pensaba que el curso este me iba a atacar fíjate pues no pero si es que hay otros cursos que si te atacan vale a ver pues bueno what que me ha dado potions me ha dado potions guay mira una era ser la era ser recordad que dijimos al campeonato anterior que era por si te le metían torpor al bicho de que se pudiera despertar vale vamos a alevearlo tiene por defecto casi 200.000 tiene 198.400 guay vale eso da muchísimo la vida vamos a darle una poti de éstas vamos a seguirle guay tiene ya un millón de vida señores y éste no es una cría vale éste ésta es la primera mamá vale que consiguió también al carjavi ostras dos millones de vida pues no sube bien la vida es muy bien la verdad joder joder hermano vamos a subirle ataque eh uno doscientos uno doscientos me digo uno dos mil vale esta velocidad le voy a meter ahí a ver que tal corre ahora vale mucho más rápido guay a ver cuánto hace la mordida igual a 3831 pues está guay eh está muy bien y éste no es una cría que las crías hay que pegar más no le estoy metiendo torpor a ningún bicho eso es un elemental y no he metido torpor los poison es que son un poco raritos ahora le he metido torpor porque hay muchos bichos que a los poison no les meten torpor y tal vale hay que saber exactamente a que bichos le meten torpor por qué por qué por qué a mí a ti se le meten torpor a ver a ver a ver si estábamos metiendo torpor vale uy me ha te acabo algo vale guay vale hoy me vas a ir a jugar un poquito mejor vale sobre todo lo que tengo en la cámara porque lo que hago es lo que hago es un pollo pero bueno con la mierda de bichos es que lo sé que me ha robado el desgraciado robado el desgraciado tengo la poción de taming tengo el suelo de me robar sobre todo lo puedo matar o sea lo puedo matar vale hoy voy a mover un poquito más mejor la mano porque porque lo que he hecho es que pongo la mano como tengo un poquito mejor la mano derecha lo que hago es que la sobrepongo encima del rato y desde el codo muevo hago así desde el codo muevo entonces es un tanto para mover la cámara sabe pues así voy un poco mejor no fuerza la mano porque realmente la mano está sobrepuesta la verdad es que no estoy haciendo nada porque la muevo desde el codo como puedo sabe que si no no hacemos nada no como el último capítulo sabe ocho años para mover la bolilla de guancha sabe a ver pues este bicho no está mal vale ehhh tres mil cuántos niveles de vida le metemos uno uno dos cuatro metemos cinco millones vale vale vea lo deja por ahí ya eso se lo va recuperando él vale guay pues no está mal velocidad voy a meterle hasta dos mil este bicho lo quiero más bien para moverme Porque Torpor no vemos que le me da un poco aquí mucho a los bichos Vale, 4.000 de ataque Ahora vamos a probarlo Quiero ver lo del Dainu A ver este hombre donde me ha puesto el Dainu 7.000 le metemos ya De aguantar Torpor es que realmente mete una mierda de Torpor Que me quema Que me quema el desgraciado Que pega bien, que todo es rechulón Ahí está todo, todo es hoyo Lo bueno es que no me ha quitado mucho Vale, quita 7.000 Vale, quita 7.000 Y le metemos una mierda de Torpor Literal, o sea, le meto yo más Torpor Con la lanza que con el bicho este Este bicho más bien nos vale para lo que es Movernos Para movilidad y porque te muere el bicho A mi por ejemplo el Dainu Es un bicho que me gusta, muy bonito Es muy bonito Porque realmente en sí No es que te valga, por ejemplo, hay un Dainu Eléctrico, que ese sí, a ver si me hago Algún día con alguno Vale, no sé si van a hacer crianza o qué Al final si no me meten uno por ahí ya está Y no pasa nada Vamos a probar el caballito El caballito que vemos aquí El caballito Poison, ¿vale? ¿Qué me dijisteis? Algo que hiciera una mezcla entre el nombre de Mari Y el de Karjavi Que salía Kargi O algo así Me dijisteis Vale, no me habéis dicho ningún nombre más Creo Vale, así que por ahora le pone Kargi A ver A ver A ver A ver Opciones What the fuck What? Un momentito Señores Está todo chulo que me lo regaló Karjavi Para el que no se haya enchilado A ver Quiero cambiar el nombre ¿Qué dices? ¿Cómo estás contando? What? ¿Me voy a dejar cambiar el nombre? ¿En serio? La confesión de la cosecha Modificación del grupo de criatores ¿Qué tal? Pero no me deja Me deja cambiarle el nombre ¿Por qué? ¿Por qué lo ha domado Karjavi? No lo sé, chicos Es raro, ¿vale? Hay veces que es que se peta Hay veces que es que se peta Y simplemente no te sale la opción De lo del nombre, ¿vale? Vamos a dar por hecho Que es que se ha petado No le puedo cambiar el nombre ahora mismo, ¿vale? Es que a veces que sí te deja A veces que no No ves que no me sale opciones, chicos No me sale opciones Pues nada, chicos Pues si queda con el nombre así Ya según día Pues me deja cambiar el nombre Pues le pongo Vamos a ir fuera, ¿vale? Y lo vamos a probar A ver qué tal el bichito es este, ¿vale? A ver, para empezar El tema de movilidad Se mueve bastante bien, ¿vale? Es un bicho que se mueve muy bien ¿Vale? Vamos a ponernos el 6 Es un pegemón de este No es un normal Pues mira, voy a pegarme con él A ver cuánto torpor le metemos y tal Y ya cómo le sube el torpor 4.000, 3.000 Se va a dormir Se ha dormido Le he metido 4.000 De una Transmete muchísimo torporo el caballo, ¿no? Vamos a matarlo Tarda un poquito Pero bueno Claro, es que el caballo no te farmea los cuerpos Tiene algo dentro Nada, no me va a dar Pero bueno, me da carne Con este lo farmeo rápido Ahí está Porque la lanza está ahí también Está tochita Con el lino alfa no me meto Anda, este es el ovirrapto especial que me dijeron A mí me dijeron Hay un ovirrapto especial Que tú coges y te puedes montar en él Es este Pero vamos, que está súper mal de vida Que le he pegado un golpetaco Y lo voy a matar Igualmente, si yo le doy con esto Lo voy a matar Porque hace mucho daño Me lo he dado Es fake ¡Wala! ¡Wala! ¡Oh! ¡Qué maravilla de lanza! ¿Y ese dodo fantasmal? Un dodo de pestral, tío Que tiene un millón ¿Qué me estás contando? ¡Oh! ¡Hostia, con el dodo! ¡Socorro! ¡Hostia, con el dodo, chaval! ¡Hostia, con el dodo! ¡Corre, Mari! ¿Pero qué me estás contando? Que mete 47.000 el dodo ¡Ostras, con el dodo, chaval! Que me ha reventado un golpe Que me ha roto, tío ¡Ya! Que hace 45.000 de golpe El dodo mierda ese, tío ¡Ostras, pedrín! ¿Yo para qué le pego al... Este es un dodo, tal Este es mierda Y un poco... Me pega tres o cuatro golpes más Y me mata el... ¿Dónde está el dodo? Que ya le he cogido miedo El dodo está allí, creo ¿No es eso? ¡Ay, no! Que todo está aquí Mira, todo es así ¡Y, ah! ¡Que te pegan! ¿Qué me estás contando, tío? Voy a empezar a hablar de la tribu De 200 y pico ¿170 puede ser? Eh... ¿Cómo va a ver? ¿Dónde está dicho esto? ¡Gentitos, señores! Que mis compañeros seguramente Se puedan tamir a ese bicho Un dodo espectro ¡Hostia! Oiga, 47.000 me ha pegado, ¿no? He pasado miedo He pasado miedo Pero, pero Marín ¿Tú para qué le pegas a... ¡Ostras, pedrín! ¿Esto qué come? ¿Carne prime? A ver ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que esto evoluciona? Espérate, espérate ¡Wow! ¿Que los birrastros Te evolucionan? 22 de carne prime ¿Vale? 280 ¿280? A ver si me dicen algo de... LOL ¿Efectividad de Dama? A 64, tío ¿Le han pegado? ¿O es que en sí Es que este bicho... A lo mejor el petardo Del dodo Asqueroso le ha pegado, ¿sabes? Pero no creo Porque no le había dado de comer Si tú no le das de comer Supuestamente El tameo se te jode Supuestamente el tameo se te jode Cuando le has metido ya como la primera comida Voy a esperar Esperaros que viene Un momentito Este es Bessy Ahí Cuidado Bessy Cuidado Ahí está Hola ¿Qué pasa? Que se puede evolucionar Pero espérate Tranquilo 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 Espérate Tranquil Tranquil Ya después evolucioné Después Mira, estoy aquí Y volví así ¡Venga! ¡Eh! ¡Qué mierda, pobre! ¡Pasivo! ¡Pasivo! Sí, me relaja ya Tranquilo Tranquilo Que sabemos que No haces nada Vale Sabemos que tengo que evolucionar ¿Evolucionamos entonces, señores? Porque he visto Pensaba que Pensaba que Se podía montar Y pensaba que Iba a tener otro Pero veo que No quita una mierda Y estoy viendo que No se puede montar Así que Lo vamos a evolucionar ¿Vale? ¿A qué decir, caballito? ¡Fui, sí, sí! Me he hecho ¡Fui, sí, sí! A ver Vale, señores Pues vamos a Evolucionar a esta Preciosidad ¿Vale? A ver ¿Qué es lo que hace? Esto yo no sé Como se evoluciona Supongo que es Dándole aquí Ya está O Evoluciona con La verdad Es que es fácil De hacerlo evolucionar Porque La sangre Y los Eternals Esos Cuando tú matas Por ahí a bichos Te los dan ¿Vale? A ver Pero esto se craftea ¿Y qué pasa? ¿Ahora cuando se acabe Es que evolucionará? ¿O será Un objeto Que tenemos que dárselo Para que se lo coma Y evolucionará? Ha tardado un poquito A ver A ver Uy, qué susto Me ha pegado ¡Hala! Pero esto es el Carjavi El Carjavi El Carjavi va a morir Como le coja el dodo Lo veo A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Tú qué pasa? ¿Evolucionas tú solo Por ti mismo? ¡Oh! ¡Qué guapo! Que va a evolucionar Es para que a caballo Espera Espera Espérate Pero Estamos montados Espérate ¿Tú a qué vas a evolucionar? ¿Crees? ¿El círculo es enorme? ¡Que esto está evolucionando, señora! ¡Que esto es un Digimon! ¡Oberraptor! ¡Evoluciona en! ¿Que vas a evolucionarme, cariño? Que este círculo es enorme Con tu chiqui No viene A ver ¿En qué evolucionas? Hermoso Que evolucione Que evolucione ¡Eite! ¡Oberraptor! ¡What the fuck! Te has hecho un poco más grande ¿No? Antes era como un overraptor normal Ya te has hecho Overraptor montable ¿Eres tú el que tengo que montar? ¿A que sí? ¡Míralo! ¡Míralo! Es este el que se monta Pero me ha hecho mucha gracia Que te has hecho un círculo Ahí súper enorme Para tan poca cosa que eres Mira, tiene nivel 366 Tal Es hembra Vale, no evoluciona más ¿Vale? Tenemos un overraptor Élite, chaval ¡Hola caballino! Espera, te voy a quedar por aquí un ratillo Caballino, ¿vale? Que vamos a hacer Vamos a probar El overraptor este Lo voy a quedar por aquí ¡Hola amigo! Pero que vamos Que no ha cambiado nada Tiene el mismo color y todo Y todo Ahora lo que pasa Que es más grande Puede montar Ahí, come Tengo un overraptor montable Deje Ahí está caballino Vale Pues nada Al final Me pasa lo que me pasa siempre Yo solo hago probar un bicho Y al final A ver Este muchacho Para aquí con el S Pegando Se pegue con la peña Yo me voy a quedar pegado Con un bicho normalito ¿Vale? Porque como este bicho No sé lo que pego A ver si me lo van a matar Todo un golpe no es plan No tenemos ni el dino Que hace falta Mare Ni el arma Ah, vale Al menos yo Ah, pero si está Johan Vale Por como vea Y ya Están para ir pegando Con toda la peña Están haciendo Uff Que no se peguen Con el G4 Como le peguen al G4 Voy a ver Una palaza de muerte De destrucción por ahí Mira Yo allí Iba para ir con el mono Es azul Haciendo limpia Y cojo Le pegué a un G4 El G4 Se teletransportó A donde estaba yo En plan Debe pegarle al mono Se teletransportó a mí Y me pegó a mí Y me mató De un golpe Pero tú crees Normal eso Debe pegarle al bicho Y me pegó a mí Y yo ¿What? Estoy flipando ¿Sabes? Vamos a ver por aquí Que hay algún Ciervito Estoy viendo Poniendo un ciervo Que no me vea Altapejara De mierda Ese Es que altapejara Tiene un buen rango Los joyos Hay que tener cuidado Que yo este pobrecito Yo no sé De qué he escapado No creo que me lo han matado De un golpe Pero si no quita la mierda Pero no me he metido Que no Que no Que no Que me voy a altapejara De mierda Que no quita la mierda Tío Que me ha salido Rana El obirracho Uy 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 Que se están pegando Para ir con algo chungo Ah Que se están pegando Con Que se están pegando Con el dodo Vale Es que dicen Que no podemos tamearlo Vale Yo le pegaría Con el obirracho Pero mejor no Ah Jajaja ¿Quién ganará El dodo O Blanca Y a que se ha metido El tapejara Mami no Hola Hola La han cargado ¿Qué has dado? El Johan Te emocionado Hola Es que no sé Que fin tiene esto A lo mejor Pone cosas O algo A lo mejor Pone algo O hace algo O fabrica algo Que no sé muy bien Que hace A ver Le he metido dos puntos Vamos a meterle Ahora en Apotiva Chicos Para que no se lo con Estamos 20.000 No tiene mucha vida El ataque Es que este bicho ¿Qué función tiene? En sí ¿Para qué vale evolucionarlo? Es que este bicho ¿Para qué vale? Yo pensaba que iba a estar Tochito Digo Vamos a estar tocho No sé qué Pero realmente Hasta 50.000 Yo no le voy a subir Más vida ¿Vale? Y le subo ataque Y le subo ataque en sí Están súper emocionados Con los dinos Tío Que flipado Que flipado es Ese es el Carjavi Que se ha puesto Ahí en una tarde Y se lo ha tamedo todo ¿Sabes? Fijaros que chulo En plan Que bonito Parece Está como marrón Y lo miras Y está como marrón Oscuro Negro Tío Está todo bonito El cielo En plan En sí Está feo Pero a la vez Está bonito Está bello Esto es lo que pasa Cuando vives en el bosque ¿Sabes? Que tienes Aquí unos paisajes Súper mazo Bonitos A mí es que estas cosas Me molan O sea Me gustan Las iluminaciones Estas que tiene así El ar Me gustan bastante Están muy chulos Sobre todo la parte Del bosque A veces que se pone Todo muy bonito O los amaneceres Los atardeceres ¿Sabes? Súper bonito Súper bonito Cuidado que tengo Un tiracurso Ahí me va a reventar ¡Para acá! ¡Está agraciado! ¡No, Mari! ¡Déjame en paz! Yo se quería vivir ¡Eres mío! ¡Qué manca! ¡Es lo que no es que! ¡Pero que no le doy! ¡Pero! 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 ¡Pero que se ríe de mí! ¡Ven para acá! ¡Está agraciado! ¡Para acá! Me va a subir un poco La gama Porque no es buena Mierda ¡Oh! Mejor, ¿no chicos? Muchísimo mejor Estaba puesta La de por defecto Creo que es la 2 2 y pico Bueno chicos Llega a pegar Un mil y pico Pero es un truño Y no hace nada Ni fabrica nada Ni nada Yo pensaba que esto Digo pues valdrá para algo No sé Yo ahí todo Es súper emocionada El lobo solitario ¡Vámonos caballito! Me ha resultado una decepción Chepegante De los raptors Tío ¡Vámonos caballito! ¡Wii! Iván dijo que dejáramos de vender Prime Ahí te lo estoy diciendo ¿Me estáis jodiendo los juegos? ¡Qué flipa! ¡Venga! ¡Venga! Nosotros somos los que estamos jodiendo Si Iván dice No vendáis Prime Te lo acabo de decir A ver Te estoy diciendo que Iván Madre mía Ya veré Pues no hay negocio Puede adaptar Iván lo dijo Lo voy a decir Iván lo dijo Es que Es que Es que Es que Es que Encima se enfada Porque no le vendemos un Prime Es que flipo En serio Cuando Iván es el primero Que dijo Oye Oye Johan ¿Me puedes bajar un poco la voz? Es que me oigo con eco Tío Mis cascos Lo ves Sí Claro Lo dijo Iván Pero ahí está Entonces Entonces ¿De qué te extrañas? Es que Es que Nosotros estamos a lo que Iván dice Es que Es que ¿Por qué te extrañas? Si Iván está diciendo No vendáis Prime Los vendemos dentro de Por ejemplo Tres días O cuatro días O la semana que viene Sí Claro Bueno Pues ya está Flipo Iván en un directo Lo dijo Y creo que lo ha dicho Por el chat y todo Chicos Vendéis ahora Solo elementales y alfas Lo dijo ¿Verdad? Podéis dejar de vender algo Hace unos días O sí Porque Iván lo dice Y Si Iván dice que no vendamos No es por mí Si es que a mí me da igual Venderle un Prime Si es que tenemos tres Vale Pero si le dimos ocho huevos En cuanto empezó el servidor Ocho huevos de Rock Trey Exacto De verdad Exacto Uno para cada uno Si es que somos la hostia Y encima Y no Si es que A ver A ver A ver Nos recibes en bragas Pero esto que es Por favor A ver Esto se lleva A ver Lo recibes en compañeros Esto se lleva En bragas Y esta tía de nuevo aquí A que Esto se lleva Vale Hola Pensé que era una NPC Ahí se Nos reciben en bolas O sea Esto que quiere Lo que pasa Es que Iván Dijo Que no podíamos vender Primes Que vendiéramos De primero El Farmeo Luego los Alphas Y luego los Primes Pero si los Alphas Lo están vendiendo Todo el mundo Ya hace tiempo Y los Primes Los Primes No puedes quitar De un mercado Alguien que ya Yo sé Habéis vendido ya Muchísimos Primes Por ahí La gente ya tiene Primes No te digo Que no haya Primes Muchos sueltos Por ahí Yo incluido Tengo algún Que otro Prime De los Celes Pero Yo No les compro Ya los Celes Porque No 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 puedo Porque Todo lo que tienen Es Prime O Caro Vale Twinkie Me estás poniendo nervioso Ya coño Ahora Pero Ahora estamos avanzados En los juegos Y la gente ya tiene Prime O sea Hola guapa Tengo derecho a tener Prime No sé Hay Sinsato solo Entonces Vendemos ya Prime Me queréis vender un Prime A 1500 pavos Bueno Pues nosotros también Aumentamos el precio De nuestros Dinos Ya está Si el uno que queréis comprar Que sea exclusivo De Aberration En Extinction Pues saldrá por el doble De precio Ya Sinsato Es que a mí me dijeron Que Los vendía demasiado baratos Que un tira por 250 Prime Es muy barato Vendía 350 Pero yo no te estoy cien Que me lo vendas A 1500 Yo te estoy diciendo Que me lo vendas A 500 A 500 A 500 Flores 500 Flores Son los El máximo Dinos que vendemos Nosotros O sea Los mínimos Por así Decírtelo Mira Si queréis un negocio De paz Os puedo vender A Twinkie Os dejo aquí Farmeando Que farmeó muy bien Tiene ya todos Dinos hechos Si vosotros Si vosotros Decidís venderlos Primes Podemos hacer un negocio Que se me está ocurriendo ahora mismo Que podemos A mí se me está ocurriendo Otra más interesante Que el tuyo Que podemos Poner a la venta Para vosotros Los enforcers Los enforcers Farmean GloryCoin Si pero por cuanto No es el negocio Calla Pero estoy diciendo yo El negocio Como tú estás callada Ya pero es que Se me ha acabado De ocurrir La has cagao Ahora mi negocio No lo vamos a querer Por el tuyo A ver Y nosotros A través del servidor Os hicimos una ofrenda Muy buena Ocho huevos De Rock Drake Pero perdona usted Los ocho huevos De Rock Drake Son nuestros Los robáis De los De los Oscuros Por así decirlo No Pero os los ofrecimos Como una Nos robáis De los huevos Los huevos son Hostia tío Que suena demasiado mal Nos robáis De los huevos Por así decirlo Sin sacar Sus huevos Lo siento Por robarte De tus huevos Así que Esa Ofrenda Esa Ofrenda de paz No nos vale De hecho yo Tiene una ofrenda de paz Para vosotros Pero como nunca Os he encontrado aquí Pues Por lo que sucedió Con Mari Pues nunca nos vimos Pero ahora Me estáis Eutreciendo con otra cosa Así que no me está gustando nada Me ha visto un marcado Sí, ahora Estaba en braga Por todos los sitios Quieren que la prostituyan Por todos lados ¿Qué dices? No me digas Esas mierdas Habla bien Pero a ti no A ti no Me refiero a Mari Ya sé Ya sé que no es a mí Pero habla bien Vale Otra cosa Esto no puede ser Me tienen traumatizado Me dan miedo Están traumatizados Chicos Que no pueden ni hablar Siquiera en directo Los dodos Son de primordial Lo entendemos Que eso se necesita Para hacer los bosses Lo sabemos Pero Lo que podíamos hacer Es Venderlos muy baratos En plan Sin Glorys Sin Glorys Dos dodos Con un Con un Pero no quiero un dodos Vamos a ver Que tiene Más dodos O sea Se lo pilló Se lo pilló Alguien dice Nuestra tribu Nuestra tribu Ya tiene dodos Si no hace falta Todos Los dodos Se han tramitado Legalmente ¿No? Mi propuesta Por los dodos De donde han salido Ilegalmente No Ilegalmente No Es que aquí Se ponen las normas Cuando les da la gana O sea Claro exactamente Se han puesto las normas Cuando les da la gana Primero que nosotros Nos podíamos quedar Con los dinos especiales Del mod Que eran la jirafa La titanoboa Mierda esa La cabrita Y los tigres Y los leones Eso Y ahora de repente Ya la cabra Como vieron que Estaba Y lo dormía todo Y lo mataba todo Ya se fue para los primordias Ahora la jirafa No sé cuánto va a tardar En ese también Ni para los primordias Porque casualmente No La jirafa no se va La jirafa no se va Ahí Es que no se ni Como en las jirafas Ahí también la ha visto De momento Los dodos De momento Los dodos O sea Los dodos Sí Los dodos Deberían ser De todo el mundo Ya que es algo Que es necesario Para pasar el mod Y para los bosses O sea Debería ser De todo el mundo Pero los vendemos Y así Nos vendemos Muy baratos Así es que al final Pero no tienes por qué vender Un todo No sé Esto de que los terrestres Tengamos terrestres Y al final No se respeta La normalidad Bueno mi propuesta Era yo Vengo aquí De la serpiente De los primordias Es más acuática Otra cosa Habla Habla Pero si es que tienes que estar sentada Para hablar Tienes que estar sentada Para hablar Va a ser que Estando de pie Eres igual de alta Que te calles Que tu micro se oye muy alto Me tapas aquí A yo La pobre Habla tan bajito Yo creo que Habla como el viento El sur Háblalos Háblalos Por el Twinkie Yo digo Me vengo Una tardecita Así A los primordiales Sí pobre yo Hago de tameadora Y ustedes nos venden Un par De tiracoleos A mí o lo que ustedes quieran Que sea terrestre Obviamente Claro Pero solo una tarde No se motiven O sea que La podéis tener de esclava ¿Vale chicos? Va a ser Para tener algo Y para lo que queráis También Me va a poner Esclava Sí, sí Qué bueno Me esclava Yo Sinceramente Twinkie Cuando he dicho eso Yo no me ofrecería ¿Eh? Toma la telemotiza ¿Qué más que me motiza? ¿Qué más que me motiza? Sí A ver Que A ver Si van a A tamearnos Los bichos Si va a estar Twink Aquí Para tamearnos Bichos terrestres Que nos tame Los bichos terrestres Pero súper Súper ¿Qué hacéis? Ya que va a ser a cambio Ya que va a ser a cambio De tiras Que son tochos Que lo que nos tame Que sea como pago Sea como pago A los tiras A ver Si Si la señora Twink Va a venir A primordial Una tarde Dos horas Dos horas Dos horas Ni una más Ni una menos Me vale Si con dos horas Que va a estar Twink Una tarde En primordial Nos tamea Dinos Prime También Exacto Exacto Que nos tame Dinos Prime Te traigo de todo Prime por Prime Prime por Prime Te demos los tiras Ahora mismo A que precio No pero ahora mismo Ahora mismo Te está diciendo Prime por Prime No caigas en la trampa Yo tengo Prime Prime por Prime Eh Pero ellos querrán Que le vendamos Nosotros a otro tipo De Prime ¿Qué Prime queréis vosotros? Callate Callate Twink Oh Latigazo Que Prime queréis vosotros A ver que me interese Los otros Prime Que vendemos ahora mismo Son los Prime Book Que son bastante chitos también No pero yo digo Por ejemplo Terrestres Como un Rex Un Giga Giga Los Giga son mucho Que nos tame en Giga Un Terrence Claro pero si Twinkie va a estar aquí Rinocerontes Ah que os referís Que Twinkie También esas cosas terrestres Y vosotros vendís Los Vale Que tú también Los Prime Si Twinkie Estame a eso Nosotros ponemos Los Tilas Y algún que otro Prime A la venta Vale venga 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 Ya me vengo Ya me vengo Ya me vengo Venga venga Que no Pero tú te quieres Ponerte a trabajar Twinkie Hombre sí Claro Es que si no se me hace La hora de la cena Pero vamos a Como no me Ah vale pues Se fue a ir a voluntaria A partir de ahora Pero tengo que ir a base Que tengo que dejar Las cosas de mi compañero Que se le cayó Si me pueden abrir La puerta porfa Para recoger las cosas No quiero que pierda Sus cosas Como Twinkie No te he escuchado Lo has dicho tan rápido Que vamos Igual no te he escuchado Porque no entiendes Canario Mijo mío Ahora Uy Silza solito A ver A cuánto me deja A mí entonces Los Tilago Leos A cuánto se los dejamos Mari Cuánto Cuánto Depende Depende Del precio Que le ponga 500 Para el futuro 500 500 por uno Por los dos Johan Por uno Por uno 500 por uno 500 por uno Vale perfecto Ya que habéis venido aquí Y hemos hablado como Señores y señoras Exacto Que se ha puesto nervioso No tenéis aquí bancos Están atrasados Que no tenéis bancos Yo voy diciendo Poneros un banco Y no lo ponéis Lo sentimos No sé Venga pues Si tienes Ahora vengo Que pensé Que me voy a secuestrar Abajo Que se ha enganchado Que dice Que pensé Que me voy a secuestrar Abajo Que miedo nos tienes Pero Pero Twinkie Twinkie rompiendo cosas Twinkie rompiendo Es decir Rompiendo cosas Twinkie rompiendo cosas Ya empezamos Twinkie ¿Esto qué es? No se rompió nada No se rompió nada Esa maderita Que me la quieres romper No se rompió nada Eh 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 Mari Mari ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Mira la cabrita Esa cabra Esa cabra Esa cabra Eh Ahora es mi esclava Ahora es mi esclava Ahora es mi esclava Que piensas que no puedo hablar Por la B chicos Estoy intentando arreglarlo de la B Y no soy capaz Ah es tu esclava Ojo ¿Qué es mi esclava? Bien Atrás ¿Qué es mi esclava? Ah Me tiró al suelo Ahí Solo lo puedo azotar yo ¿Qué pasa? Tengo una lista ¿Me vas a hacer una nota? ¿Qué me decís? Te paso por Discord Porque ahora le he pasado La lista de bichos Te lo pasé Todo A ver si con esto despierta Go Discord Pero bueno Ten cuidado tú Te lo pasé todo Ah vale Perdón Oye ahí En directo no me salen las notificaciones El otro día Cuidado que tienes un botón Que me mata de una Y me mata de una Oye Carjavi te voy a matar A Carjavi le voy a pegar con el látigo Como me mata a Twinkie Que la perdemos Que tenemos un negocio Que me va a declarar la guerra Mira Mira A mi Twinkie nadie la toca Que es mía Mata mi Twinkie Mata mi Twinkie Twinkie Que es mía La Twinkie Es mía No le permita a nadie Que la toque La chila más arrojona Oye ¿Cómo lo voy a castrar? Si te lo voy a traer a ti No tampoco lo voy a criar Voy a cogerlo Y venir para acá Ok guapa Ahí vengo Ok guapa Y encima está feliz Porque le he dicho Que se quede con una Es que esto no dura La mierda Disculpen Trae un poquito de madera Y de esas cosas Tengo un poquito de Que te reviento No No Si Pacio amor Mi unicornio no Mi unicornio no Mi unicornio El unicornio está todo bonito Lo que pasa es que es normal No es del modo de Y no tira rayos Láser de arcoiris Por el cuerno ¿Eh? No Es como un caballo No mal y corriente Simplemente tiene puesto El nombre de unicornio Ya está Vaya por allá Corrente mismo No mal Pero es un unicornio Mira el cuerno No 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 Porque yo también Tengo un caballo Igual que ese Pero en verde Y se llama poiso Lo que pasa Lo que pasa Es que es normal No es del modo Es Ah Que Bueno Un día te voy a quitar Ese látigo Y ya vas a ver Lo que va a pasar Que va a pasar Ve a ver Ah no Ah no No Alto Quieta No Se mete en la cárcel Cuidado que está con la espadota Que Ay que bebé Ay que bebé Que fan de liantes Que no fan de liantes Oye ¿Esa espada es buena? Es que no me la he hecho todavía ¿Esa espada es buena? Es que no me la he hecho todavía Es que, a ver como ando de... No, no, tengo cola, cola En plan, te pregunto si hace buen daño y eso En plan de... Si, creo que hace 2.000 Bueno, ya me voy a terminar 2.000, 2.000, agua A ver Ahí está, está bien Carjavio, ven para acá, no tengas 1000 Vente para acá Vente para acá, Javi Ok, ok ¿Quién murió? Mi megalocero Bueno chicos Bueno chicos, estamos aquí Para despedir a mi megalocero El pobrecito que tuvo una vida muy corta Y una muerte muy desgraciada Bueno Estamos aquí reunidos, amigos míos Dando Dando La triste despedida A un miembro fundamental de nuestra De nuestra manada de dinos primordiales Ha sido una lamentable pérdida De este hermoso ejemplar de megaloceros Eh Tengo veras No puedo seguir hablando, disculpen Que palabra más bonita Que emoción Johan, tienes que decir algo al respecto Que emoción Cómo que megalocero Pero si tenía su nombre A ver, que habrá el nombre, tío Escribiré el letrero A ver Ahí estaba Ese es el nombre de mi niño Johan, tienes algo que decirlo Por el Dino que no durará poco Sí No durará muy poco No durará ni un poco Sí, ahora estará con el resto de megaloceros porallitos felices corriendo Con el señor de los dinosaurios en el cielo Tenemos aquí A los ángeles también que han venido aquí a despedir A este muchacho Ay El señor Curas Kiwi Haciendo sus rezos y sus bendiciones y sus cosas Ay Gracias por su asistencia, señores Se agradece muchísimo Que me hayan acompañado En este momento tan duro para mí Ha sido un placer De rodillas así Antes Un minuto de silencio Un minuto de silencio, por favor Madre mía Madre mía Por aquí Venga Uy, que la liamos Ya he pasado Ya he pasado el minuto en el juego Pero Madre mía Mira, mira, mira El lindominus también El lindominus también Nos viene aquí a despedir Ya la he liao Corta, corta, corta Siguiente Parame, parame ¿Cómo que? Si no te he pagado, parame Madre mía, qué banda de liantes Qué banda de liantes Qué banda de liantes Que se querían despedir también Que se querían despedir también Que mira, mira el lindominus Qué bonito ahí Se querían despedir también de papá De papá do polo Digo yo De mi, 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 mi Ay Hasta el que eso tiene Hasta el que eso Ay Qué emoción Cuanta gente Ay Gracias chicos, gracias Gracias Pero dándole la espalda a su feligresa Madre mía Así papá do polo Vamos mal, eh Venga, yo me pongo aquí A escucharte Venga, a ver papá do polo Dame una misa Que te enojo Que te enojo A las últimas Ahí se ponen a calentarnos Se emociona Hostia El, 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 el chat más se ha emocionado, eh Si, si Ya, ya, ya he pasado la misa Ya me voy a borrar Hasta nunca Aquí Aquí estamos Que, mirad chicos Lo que me ha regalado Carjavi Vale, Carjavi se lo ha comprado a los celes Y fijaros Qué bicharraco, vale Es un dragón poison Vale, que yo sé que los poison Son unos bichos más normalitos, vale Fijaros Qué guapada De bichos Si que está Todo súper chulo, eh Está todo guapo, la verdad Por fin Tengo mi primer dino volador A ver, mordida What? No quita nada No hace nada Si, hace daño Ah, espera un momentito chicos Vale, vale, vale Es que tiene la interfacita Vale 2.120 hace Yo creo Uala, que bien gira Que bien gira Que bien gira sobre sí mismo A ver las stats de este bicho Tiene 5 millones y medio O sea, tiene 5 millones y medio de vida Tiene 3.000 de daño Ah, pero está leveado Está leveado Señores Vale, 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 vale Pues a lo mejor Pues está leveado Pues vamos a ver, vamos a ver cuántos niveles Vamos a seguir leveándolo al máximo Vale, vamos a ver este bicho Cuánto llega a quitar, vale Ya que lo tenemos Vale, primer bicho volador Tiene lo que es la mordida Que quita 2.100 y pico Después tiene El botón izquierdo ¿Qué hace con el botón C? Vale, echa una morena ahí verde Con la C Hace algo, control Nada, vale Lo que hace es morder Y lanza el fuego este Hay dragones estos Que te pueden meter todo por el agua con ellos No sé si este es uno de ellos Tendremos que probarlo Vale, por ahora lo va rompiendo todo Pero con el búho, chaval Pero con el búho No sé que nivel tiene el dragón Búho, nivel dragón Ya con el búho Que el búho quita, eh Espérate, ¿no le estoy dando o qué pasa aquí? Ya, pero este búho que ni cuanto... Es que tiene mucho Ya, paso Paso, en serio Paso del búho mierda ese Hasta nunca, eh Mira, tenemos ahí Otros dragones como este Mira Ese más o menos como este Pero es de... De... Ah, no es un Prime Nooo Hostia, Mari Corre Que eso es un Prime Ostras, habéis visto Lo... Lo lejos que estaba de él Y que me habéis visto Y que me habéis ido por mí ¿Qué lejos yo? ¿Desgraciado? Me ha ido por mí No, vale Parece que lo he aburrido Y ah, que es un Prime Esos son súper tochos, ¿sabes? Esto es como un... Esto es un elemental, esto, ¿sabes? Un trago elemental Esto es un bicho más normalito Es un dragón Y dices, guau, que guapo Que es un bicho más normal, ¿vale? Por eso no pega tanto Ni tan, o sea Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado Con lo que nos pegamos, ¿vale? Hay que tener cuidado Madre mía Es que está muy chulo La verdad es que está bastante chulo Lo que pasa es que hay que subirle más Más niveles, ¿sabes? Me han roto los pantalones Me han roto los pantalones Me han roto los pantalones Me han desgraciado Esto ha sido el bug Qué mierda Eso que me ha quemado Un momentito, chicos Me voy a coger unas cuantas vallas Por aquí Para comer un poco Está dando un chunga Pero bien gorda No es plan Vale Vale, es que comes una mijina Y enseguida te sube la comida Vale, no es un problema Vale, guay Vale Vale, guay Guay, guay Quitamos más con el fuego Y no metemos Thor Vale, no metemos Thor Vale, pues quitamos muchísimo más Madre mía, pero es que no quita mucho Un alfa de Eterna Karno, ¿eh? Cuidado Pero le está pegando el Rampage Se lo va a cargar el Rampage Está muerto Está muerto Se lo va a cargar el Rampage Tiene muy poquita vida Tiene 5, mira Lo que pasa es que no quita mucho ¿Lo ves así? Madre mía, va a matar Pero te voy a subir el nivel Ataque, oye Ataque, chaval Tiene bastante vida, pero ataque Uy, yo ni el... Este no le demos Este es un asqueroso Y ese me va a costar matarlos Y ese me va a costar matarlos ¿El gacha cuánto tiene? ¡Hostia con el gacha! Es una espectra, tío Que hay que meter... ¡Ah, esto es como el dodo, tío! ¡Esto es como el dodo! ¡Mii! Sí, pero meto Torpor, eh Meto Torpor, eh Le hemos metido Torpor al... No, 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 no No le metió Torpor Pensaba que le había metido Torpor Pero no Vale No veo yo que meto Torpor Ni nada No tiene mucho daño No tiene... Es un poco Ñe El dragón, vale Pero... Es un poco Ñe En plan... Es bonito Es bonito Es bonito Tengo... Tengo un bicho volador Que no tenía bichos voladores O sea, ya puedo Moverme por el mapa Y esas cosas, ¿sabes? Rampes este de que va, tío ¿Y cuánto le estoy dando? ¡Hostia! ¡Le he dado al mono! ¡Le he dado al mono! ¡Corre, Mari! ¡Corre, Mari! Madre mía, que le doy al mono, tío Al Alfa S ¿Se me va a pegar un guantazo? Hola Pensaba que no le iba a hacer daño Os dejo los... Ya la estáis liando ¿O qué? Madre mía Ya están rompiendo cosas Madre mía Madre mía Cosas de la zona Tv Madre mía Madre mía Madre mía Qué padre de liantes, eh? Qué cosa es antiga, chaval O sea, por aquí no Probando el dragón que me ha regalado Karjavi Y... bueno, buen amigo este Karjavi Ah, toma, toma Esto también es para ti Toma, toma Esto también es para ti Madre mía Es un liante Me estás regalando muchas cosas Me quieres hacer la pelota por algo ¿Qué quieres, eh? ¿Qué quieres? ¿Que dejes de darte latigazos? La verdad No, la verdad es que cuando desconectas Voy y juego con tu cuerpo Por eso me siento un poco culpable Estás ganando Bueno ¿Puedes mandar un saludo? Estoy en directo ¿Estás en directo? Madre mía Contra los soluciones Eso que tienes en el secretario Pues muy buenas a todos, chavales Ahora no estoy por el chat Porque estoy por aquí Pero más tarde si el Karjavi hace por ahí directo Pues a lo mejor estoy por ahí en el chat dando murda Ajá Sí, bueno Por supuesto voy a estar ahí bloqueando gente Como siempre Eje Madre mía Uy, me dices ¿Qué vas a hacer mi ratón? Ehhh Pues Joey ya Porque yo estoy grabando también Jajaja Así que vas a salir en el vídeo Hola gente Hola gente de Youtube Mamá, mírame, estoy famoso Qué liante eres Pues nada, estoy probando el bicho este Que he hecho una panza de cosas hoy Y no me esperaba Toda la movida de los oscuros Y al final, pues medio capítulo Va a ser toda la movida de los oscuros al final Que se me ha bogeado Se me ha bogeado No lo tengo pues se me ha bogeado Se me ha bogeado Lo del Spyglass A ver En vivo, tío Yo lo tengo en toda la cara Lo del bugeamiento del Spyglass ¿Sabes? Pues ahora sí que estamos en un gerbo Que... Javi con la murga que le he dado hoy Y lo que hace es regalarme bicho Y ya dame cosas Un gerbo Que más salado Hola Hola chicos Así mejor Que no tienes ahí todo el letro en toda la caja Más salado Más salado Ahí está Ahí estamos Hola Mira, me miras así Un momentito Miras así Y parece que soy yo Hola, mira que guapa estoy Uy Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Eh... Hoy ha habido de todo Hoy ha habido de todo Hoy ha... Hemos estado probando dinos Hemos... Ha habido también Ha habido movida con los oscuros ¿Vale? Hemos estado probando cositas que nos han regalado Ha habido hasta un entierro y todo Así que... Hoy ha habido... Hoy ha habido de todos señores Así que les espero que les haya molado el campeonato de hoy ¿Vale? Bueno chicos, si os gustó darle like, suscríbanse y nos vemos Adiós Adiós